Uruguay vs Italia se enfrentaron en la final del Mundial Sub-20 Argentina 2023. A pesar de contar con una cantera tan rica en talentos como la selección celeste, Uruguay todavía no ha podido consagrarse en un Mundial Sub-20. Estuvo cerca en las finales de 1997 y 2013, pero Argentina y Francia respectivamente le arrebataron el título. Italia por su parte llegaba a esta instancia por primera vez en toda su historia. Pasamos a lo que fue el partido y en pantalla las alineaciones de ambas selecciones. En los primeros 45 minutos, la selección uruguaya inició con una presión muy alta, donde fue totalmente superior a Italia. La celeste tuvo las dos mejores jugadas claras para marcar, pero lastimosamente la pelota no entró. Mientras tanto, Italia no tuvo ni un solo remate a puerta. No encontraban cómo hacerle daño a la brutal defensa charrúa. 0-0 terminó el primer tiempo, donde Uruguay mereció ir arriba en el marcador. En el segundo tiempo nada cambiaría. Los charruas comenzaron con la misma intensidad, con una presión alta, donde proponían mucho juego ofensivo. La celeste buscaba el gol por todos los lados, mientras que Italia solo se dedicaba a esperar el error del rival. Al minuto 85 de tanto insistir, llegaría el gol de Uruguay. Luciano Rodríguez marcaría un golazo de cabeza. Merecida victoria de los charruas que hacen historia en el Mundial Sub-20. Córner, ahí va Fabricio, el centro buscando a Facundo González, rebote, Maturro, intenta Maturro, rebotó, está Luciano. ¡Gol! 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, cuando quedan cinco minutos para terminar el partido. Lo hace Luciano Rodríguez. Uruguay 1, Italia 0. Luciano pone el primero. Esa es la joya uruguaya. Uruguay en ventaja aquí en La Plata. Recontra merecido con el partido, recontra merecido con el Mundial. Se marcaron entre los uruguayos, parecía que no entraba más y le termina quedando a Luciano Rodríguez. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.